Algunos expertos se atreven a hablar del trastorno por déficit de naturaleza, un trastorno no descrito como tal en los manuales médicos, pero que refleja un estilo de vida en el que está ausente la naturaleza, que es estratégica en la estimulación del sistema nervioso. Este trastorno en las sociedades occidentales parece estar asociado a la aparición de problemas físicos como el aumento de las tasas de obesidad infantil y problemas respiratorios, psicológicos como el incremento del diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad e incluso se ha observado un mayor riesgo de exclusión social. Algunos estudios concluyen que el mayor contacto con la naturaleza o espacios verdes reduce los niveles de estrés de los niños, aumenta su capacidad para afrontar los eventos adversos y favorece su capacidad de atención. Conservar la naturaleza es también una vía para mantener la calidad de vida y garantizar el futuro. Son ya muchas las publicaciones científicas que demuestran cómo más allá de los servicios ambientales que proporciona la naturaleza, esta contribuye también a paliar algunos de los problemas de salud más importantes como los pulmonares y cardiovasculares por la contaminación del aire, los trastornos del sueño, hipertensión, irritación derivados del ruido o el estrés generado por las cada vez más crecientes olas de calor. De hecho, se ha comprobado que las zonas naturales contribuyen y mucho a la salud de los ciudadanos.